han citado para el día de hoy, para el día de hoy citaron a Rafael Quispe, al Tata Quispe la Fiscalía de la Paz ha iniciado, ha iniciado un proceso de oficio un proceso de oficio en este proceso penal contra el director del Fondo de Desarrollo Indígena por los delitos contra la salud pública este Tata Quispe pues creó burlarse de la justicia de su amigo Murillo su amigo Murillo le pidió que renunciaran, no quiera renunciar a un medio de comunicación hasta negó haberse reunido, este es un sinvergüenza honestamente este es un sinvergüenza y hasta me da vergüenza que se apeguida Quispe honestamente hasta me da vergüenza que se apeguida Quispe saben por qué mis amigos que nos siguen por Camina Sur y a mis seguidores de Bolivia porque el que le habla, el que le habla yo me apeguido Quispe y lo llevo a mucha honra, a mucha honra y a mucho orgullo nunca he negado mis raíces porque yo sé que por mis venas corren sangre indígena y soy orgulloso de lo que soy pero cuando yo escucho que hay un tipo que se apeguida Rafael Quispe y que en realidad se ha vendido a la derecha y es un tipo que al final hay un video donde muestra de que este tipo está pues en una reunión y en una entrevista niega, niega así rotundamente haberse reunido entonces yo digo este tipo no tiene calidad moral para ocupar ningún cargo nunca más en Bolivia yo le pido a Rafael Quispe por dignidad mi hermano tengo un poco de dignidad, un poco de sangre en la cara y da un paso al costado sin vergüenza honestamente desde aquí te digo haces quedar mal a toda la familia haces quedar mal yo creo que así no se camina la cosa pero la fiscalía, la fiscalía de oficio ya le ha iniciado una denuncia por delito contra la salud pública y exposición de las personas al peligro porque en esta reunión habría vulnerado todos los derechos de la restricción y la situación es para el día de hoy martes 14 a las 11 y 30 de la mañana para comparecer por el delito de la investigación contra la salud pública esta reunión se llevó a cabo en Marquirivi en el municipio de Achocaya este delito está establecido en el artículo 216 número 9 del código penal así como me están escuchando y está a cargo del fiscal Marco Antonio Cosío ese fiscal Marco Antonio Cosío quien está llevando adelante esta investigación contra el Tata Quispe yo no sé honestamente Tata Quispe qué te ha pasado yo esperaba que tú salieras pueda pedir disculpas de repente el querer trabajar el amor por tu pueblo te puede haber llevado a cometer algunos errores pero en la vida también uno se puede equivocar pero cuando tú sales alegremente sales alegremente y retando a los demás porque él ha sido claro él ha sido claro que él no va a renunciar porque dice que no ha cometido ningún delito pero yo he sido claro también en un vídeo posterior anterior que he sacado he dicho claramente la dictadora no lo va a separar de cargo porque él está impuesto desde arriba a él le han impuesto él viene de los Estados Unidos allá están sus patrones entonces la dictadora no lo va a sacar así como me están escuchando yo espero ver qué va a pasar entre hoy y mañana o sea aquí esto va a ser un saludo a la bandera porque así se manejan las cosas para sus enemigos para ellos y todo el peso de la ley pero cuando se trata de ello esto es la denuncia de salud a la bandera o sea que la dictadora espera todavía que lo cite que vaya a declarar cuando va a tomar acciones nosotros queremos acciones señor ya debido a separarles del cargo pero no lo va a hacer porque la dictadora también está impuesto a dedo entonces ella no tiene la cualidad moral para poder sacarle a este sinvergüenza de Rafael Quispe bueno amigos que nos siguen por Camina Sur conmigo ha sido un gusto y no olviden suscribirse al canal no olviden suscribirse al canal y decirle a todos mis seguidores que todos los Quispe no son iguales todos no son iguales hay Quispe muy bueno hay Quispe muy bueno este Quispe salió acá como nosotros lo llamamos acá ha salido Chusco este Quispe es Quispe Chusco Quispe Bamba Quispe Vendepatria hay también hay Quispe bueno hay Quispe malo pero el que le habla es de lo bueno bueno amigos conmigo será hasta más tarde tengan muy buenos días y y y